Muy buenos días, comenzamos Encuentros. Ya saben, la actualidad semanal de la Iglesia en Valencia. Hoy en un día muy especial, San Vicente Mártir, patrón de Valencia. La fama del diácono San Vicente alcanzó a todo el mundo, precisamente por la valentía de su fe. Vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a repasar también el sumario de los siguientes temas, junto con Samuel Martos, buenos días. Muy buenos días. Y Marta Almela, buenos días y bienvenida. Vamos con ello. Muy buenos días, pues sí, vamos a repasar todos estos actos que se celebran hoy con motivo de la festividad del patrón de la diócesis, pero también haremos un recorrido por la historia de su martirio y veremos cómo su devoción se ha extendido por todo el mundo. Les contamos también algunos de los actos más importantes de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que estamos celebrando durante estos días. Les ofreceremos también dos propuestas culturales, una de ellas musical, con el disco que reúne las creaciones de diferentes grupos católicos y otra de cine, sobre la película que en unos días se estrenará en las principales salas de nuestro país, sobre la vida de la fundadora de las religiosas Madres Desamparados y San José de la Montaña, cuya casa general la tenemos precisamente aquí, en Valencia. Pues ya saben que con estos y muchos más temas, empezamos Encuentros. Celebramos San Vicente Mártir, la fiesta del patrón de Valencia, con muchísimas celebraciones a lo largo de numerosas parroquias de nuestra diócesis y, por supuesto, a esta hora en la misa de pontifical en la Catedral Sam. Sí, la fiesta ha comenzado esta misma mañana con el rezo de los laudes en la Catedral, seguido de la misa de pontifical, que ha sido concelebrada por el cabildo, catedralicio, miembros del Consejo Episcopal y también sacerdotes de las parroquias que están vinculadas a este santo, a San Vicente Mártir. También participan representantes de instituciones civiles, militares y de la Universidad Católica de Valencia. Marta. Después de la misa es que se celebra la tradicional procesión, con la imagen de San Vicente Mártir, cuyo recorrido ha sido modificado a causa este año de las obras de la Plaza de la Reina. En esta ocasión saldrán por la Puerta Románica del Aseo, recorrerán las calles Avellanas, Mar, Trinquete de Caballeros y Palau, para finalizar de nuevo en la Catedral. Además de todos estos actos de hoy, durante toda esta semana se han organizado diversas celebraciones para conmemorar al patrón de la diócesis, como las misas oficiadas en el rito hispano-mozárabe, que se han celebrado hoy y que se celebran también durante esta semana en varias parroquias valencianas. Y también Samuel Acapilla del Santo Cáliz de la Catedral acogió una misa en rito hispano-mozárabe organizada por la Universidad Católica de Valencia, de la que San Vicente Mártir también es el patrón. Y la parroquia San Esteban de Valencia acogerá hoy el tradicional bautizo de un niño con el que se conmemora el bautizo de San Vicente Ferrer, que se celebró en este mismo templo un 22 de enero. Justo antes de las celebraciones en honor a San Vicente Mártir, la Catedral de Valencia ha acogido un acto muy importante para la fe del pueblo valenciano. Se trata de la clausura de la fase diocesana de beatificación de 91 mártires valencianos. Pues sí, justo después de acabar este canto de los laudes, ha tenido lugar el acto jurídico de clausura de la fase diocesana. Los 91 mártires fueron seleccionados de entre los 250 que ya formaban parte de la causa en el año 2004 y que impulsó el entonces arzobispo de Valencia, don Agustín García Gasco. Dada la complejidad de esta macrocausa, pues tuvo que dividirse en dos. Escuchamos a don Arturo Climent. La primera sangre derramada por Cristo aquí en Valencia fue la de San Vicente Mártir en el año 305. Pero ha sido el arzobispo el que ha querido que la clausura de este proceso fuera precisamente el día de San Vicente, que es el primer mártir en Valencia. Esto es un gran acontecimiento para nosotros porque se ha trabajado mucho y ahora pues viene la clausura del proceso diocesano que se va a trasladar a Roma y allí a la Congregación para la Causa de los Santos estudiará cada uno de los mártires que presentamos en este día tan memorable para los valencianos cristianos. Dieron testimonio de su fe, dieron testimonio de su amor a Jesucristo mediante el martirio, que es el ejemplo más grande que tiene la Iglesia. ¿Qué amor más grande tenían hacia Jesucristo? Para dar la vida y además perdonando a sus asesinos. Algún mártir incluso dice, ¿quién me va a matar? A ver, de todo el grupo, ¿quién me va a disparar para matarme? Yo pues te abrazo para que veas que te perdono, te perdono de corazón. Ahora ya puedes disparar porque sé que esto es la escalera para subir al cielo. Entre los mártires se encuentran 66 sacerdotes diocesanos, 8 religiosos y religiosas y 17 laicos y laicas que entregaron su vida por Cristo. La causa está encabezada por el que fue Vicario General Ideán de la Catedral, Miguel Payá Alonso de Medina. Yo siempre pienso en un paisano mío de Lombay. A este sacerdote lo trajeron desde Alcira, lo desnudaron, lo ataron a un limonero, lo tuvieron toda la noche atado. 23 de enero del 37, al día siguiente hicieron una corrida de toros con él, lo torearon. Le metieron unas agujas de esas grandes que tenían las señoras para hacer ejercéis en la espalda como banderillas y lo último fue que sacaron un cuchillo de esos grandes de matar cerdos y lo aniquilaron mediante este cuchillo y él rezando a la Virgen del Rosario, que es la patrona de Lombay, poniéndose en las manos del Señor y sobre todo perdonando a todos. Son testigos los que estaban allí. Yo en algunos ya hace años sí que pude hablar porque tengo testimonios escritos y firmados de gente que estuvo allí y que incluso colaboró en el martirio. Otro testimonio, el de don Emilio Sánchez, que era entonces cura de museros. Lo apresaron, lo desnudaron, lo pasearon por el pueblo desnudo, lo llevaron al balcón del ayuntamiento. Delante de todos le cortaron los genitales y él chorreando sangre, rezando y perdonando a aquellos que le estaban haciendo sufrir de esa manera tan inhumana. ¿Qué crimen hicieron para merecer estos ultrajes, estas blasfemias, estas persecuciones? Ser sacerdotes, ser hombres de Dios, de predicar la palabra porque no se metieron en política, no se metieron en ningún sindicato, simplemente predicar el evangelio. Y ese fue su crimen. Y serán para nosotros un testimonio y un aldabonazo a nuestra conciencia para que seamos también, ojalá, más cristianos, mejores cristianos. En Encuentros nos unimos también en la oración ante el trágico suceso ocurrido esta semana en una residencia de mayores en Moncada, como saben, en la que un incendio provocó el fallecimiento de seis ancianos y numerosos heridos. El arzobispado de Valencia también ha manifestado sus condolencias al conocer esta triste noticia. Además, se están ofreciendo sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y oraciones por la pronta recuperación de los heridos y de sus familiares. El cardenal Cañizares, los obispos auxiliares y todos los miembros del Consejo Episcopal se han unido al inmenso dolor de las familias de los fallecidos. También la comunidad parroquial de Moncada y los sacerdotes de las dos parroquias de San Jaime Apóstol y de San José, así como toda la vicaría episcopal que ofrecieron su colaboración nada más conocerse esta noticia. Precisamente la parroquia San Jaime acogió el miércoles una oración extraordinaria por los fallecidos y las víctimas. Además, los templos acordaron el toque de campanas en los días de luto oficial, invitando a unirse en oración durante el rezo del ángelus. Todas las eucaristías de estos días se han celebrado por el eterno descanso de los fallecidos y los adoradores de la capilla de adoración también los tienen muy presentes en sus oraciones. Cambiamos de asunto, nos encontramos inmersos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Una cita de la Iglesia Universal en la que católicos, anglicanos, protestantes y ortodoxos se unen en oración a través de distintos actos y de celebraciones ecoménicas. Este octavario de oración se celebra a nivel mundial tradicionalmente entre la festividad de la Confesión de San Pedro, que conmemoran algunas de las iglesias anglicanas y luteranas el día 18 de enero, y la festividad de la Confesión de San Pablo, que es el 25 de enero. Esta semana se nos invita a rezar juntos por la unidad de los cristianos. Parroquias, congregaciones de todo el mundo, de distintas confesiones cristianas, organizan celebraciones y cultos ecuménicos especiales a lo largo de estos días. El octavario se celebra este año bajo el lema Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. En nuestra diócesis incluye oraciones ecuménicas, conferencias, conciertos, un oficio luximbía y una peregrinación por los lugares vinculados a San Vicente Mártir en Valencia. Es un momento muy especial dentro de lo que es el ecumenismo. Podríamos decir que es como el alma mater de ese ecumenismo espiritual que busca ir a su fuente y su fuente es el Señor o es Dios, es el Espíritu, que nos ha de impulsar, bueno, ha cumplido lo que Jesús decía en su oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Nos unimos a esta intercesión, a esta plegaria, para que sea verdad esa comunión entre todos los cristianos. De ahí la importancia que tiene el que podamos convertirnos una vez más al Espíritu de Jesús y orando juntos que esa conversión se traduzca en pasos de hermanamiento y de comunión. El lema que se nos propone este año es precisamente hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Es este texto de la adoración de los magos, hace poco la liturgia de la Epifanía lo recordábamos, el que se nos propone porque este año han sido los cristianos del Consejo de las Iglesias del Próximo Oriente, las encargadas de preparar los materiales para esta semana de oración por la unidad. Pues precisamente este Consejo de Iglesias de Oriente Medio, que ha preparado los materiales este año, tiene su sede en Beirut, un país, el Líbano, que sufre las consecuencias de una larga crisis política, social y económica, agravada además por la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. En la diócesis de Valencia, todos los actos han sido organizados por el Centro Ecuménico Interconfesional con la colaboración del Oratorio de San Felipe Neri, la Asociación Ecuménica Internacional y la Delegación de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso del Arzobispado. Su responsable, Vicente Botella, nos cuenta los actos más destacados de esta edición. Destacaría dos actos. Uno, que nos va a llevar a Navarres. Durante la guerra civil, una señora del pueblo de Navarres, que era evangélica, se llamaba María Calatayud, acogió y escondió y alimentó al sacerdote católico, que era don Vicente Sicluna, que estaba siendo perseguido. Este bello gesto de comunión lo vamos a resaltar en un acto esta tarde en Navarres. Y luego, el último día, el día 25, tendremos un oratorio musical con el coro de la Reforma en el seminario de Moncada. Va a ser una experiencia también orante musical y donde en alguna de las piezas, no solamente este coro de la Reforma va a actuar, sino que los propios seminaristas de la diócesis se van a unir en algunos de esos cantos, así dando un efecto de armonía, de melodía, de sinfonía entre todos los cristianos. Tantas cosas todavía por contarles que lo hacemos en nuestra habitual ronda de noticias. Las operarias catequistas han inaugurado esta misma semana las celebraciones con motivo del 150 aniversario del nacimiento de su fundadora, la Venerable Madre Josefa Campos. Los actos comenzaron con una misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Alacuás, donde nació la religiosa y donde también fundó la congregación. Y esta misma tarde, a las 5, tendrá lugar la apertura oficial del aniversario con una ponencia sobre la vida de la fundadora en el Castillo de Alacuás. Y el barrio valenciano de Sagunto acogió la tradicional misa y bendición de animales en honor a San Antonio Abad, patrón de los ganaderos y protector de los animales. El Cardenal Cañizares presidió la Eucaristía solemne y numerosas personas participaron en la bendición con sus mascotas. También desfilaron las unidades de fuerzas y seguridad del Estado que realizan su trabajo diario con la ayuda de animales. Voces del Grial, el Cáliz de Valencia-Aragón, tradición, historia, ciencia y hospitalidad. Este es el título del libro que se ha presentado esta semana en el Ateneo Mercantil de Valencia. El acto contó con la participación de Jaime Sancho, rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que ejerció como canónico celador del Santo Cáliz en la Catedral durante 20 años. Cáritas-Valencia continúa con los actos conmemorativos de su 60 aniversario. En esta ocasión, con una conferencia impartida por el sociólogo y anterior secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora Rosado, tuvo lugar el pasado miércoles en la Fundación Bancaja. Pues ya saben que estas noticias y muchas más noticias las pueden encontrar cada día en archivalencia.org, en el semanario diocesano paraula y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra archivalencia. Si quieren estar al día de los últimos vídeos que subimos, no se olviden de darle al botón y suscribirse. Y ahora continuamos con un toque musical. Sois el Ahora de Dios es el título del disco, producido por la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, que recoge el trabajo realizado durante los últimos seis años en los Encuentros de Músicos Católicos Contemporáneos. Pues este título está inspirado en esas palabras del Papa Francisco que dirigió a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá del año 2019. El Santo Padre aseguró que los jóvenes no son el futuro, son ya el presente, son el ahora de Dios. El disco, que cuenta con la colaboración de la Fundación Edelvides, contiene 19 canciones de diferentes artistas y grupos de jóvenes que están comenzando en el mundo de la música católica contemporánea. Puede escucharse ya en plataformas digitales y adquirirse físicamente también en las librerías religiosas. Les hablamos de música y continuamos nuestro recorrido informativo en el cine. Lo hacemos con las religiosas Madres de los Desamparados y de San José de la Montaña, que rigen, entre otros centros, el Colegio Inmaculado Corazón de María de Valencia. El 4 de febrero se estrenará en las salas de cine españolas la película Petra de San José sobre la vida de la fundadora de esta congregación. La película ha sido dirigida por Pablo Moreno y producida por Goya Producciones y Estelarum Films. La cinta narra la historia de una joven con un corazón misericordioso que centró su vida en los más desfavorecidos y en la lucha por devolverles la dignidad. San Juan Pablo II, al beatificar a la madre Petra en 1994, la llamó Mujer de Corazón de Fuego. En la diócesis de Valencia, además de la Casa General y el Colegio, las religiosas cuentan con centros escolares en Cheste y Albal, una residencia para ancianos en Catarroja y un hogar de niños y universitarias en Valencia Capital. Actualmente están presentes también en colegios, residencias y hogares en toda España, pero también en Roma, en varios países latinoamericanos y en Nueva York. Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses y los diarios que lleven y también esos papeles que van dirigidos a San José. Después interrogaremos a todas las hermanas. ¿Qué puede decirme de su fundadora? Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo. ¿Por qué llora? ¿Cómo no voy a llorar? Si una mujer extraña no está haciendo. ¿Por qué nunca me han hecho mis hijos? La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Quiero consagrar mi vida. Desea profesa como religiosa. No busquen los sacerdotes, por favor. Para ver, ¿no? Sí que nos han traído a una tumba. El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados. Madre, ¿dónde están los padres de las niñas? Estos niños y niñas han quedado huertos. Mándenos a todos. A los de Málaga y a los de los pueblos afectados. Son muchos. No importa, pediremos. No importa, pediremos. Como les avanzábamos al inicio del programa, hoy que estamos celebrando San Vicente Mártir, el conocido como primer mártir de Occidente, les tenemos que invitar también a conocer un poco más en profundidad la vida y el martirio del patrón de nuestra diócesis. Un joven diácono cuya devoción y admiración se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, por su coraje y su valentía en defensa de la fe. La historia de San Vicente Mártir está indudablemente unida a Valencia. Fue en sus calles donde a principios del siglo IV este diácono sufrió el martirio y se convirtió en el primer mártir de la iglesia en Valencia. Vicente nació en el seno de una familia cristiana en la ciudad romana de Osca, actual Huesca. Con 22 años ya era diácono del obispo Valero, de la actual Zaragoza. Vivió en el momento histórico en el que el emperador diocleciano envió al gobernador daciano a Hispania para reprimir a los cristianos que se mantuvieran firmes en su fe y no obedecieran el edicto por el que deberían adorar al emperador como si se tratara de un dios. Esta persecución la vivieron en primera persona Vicente y Valero, que fueron arrestados y trasladados a Valencia, ciudad poco cristianizada, donde no contaba con tantas simpatías como en Zaragoza. Una vez en Valencia, ambos fueron sometidos a juicio. Valero fue condenado al exilio y Vicente fue sometido a numerosas torturas con el objetivo de que renegara de su fe. Sin embargo, Vicente no renunció a su fe y los tormentos que padeció le causaron la muerte. En la actualidad, en la ciudad de Valencia existen varios lugares vinculados a este martirio, sitios que recuerdan al patrón de la diócesis de Valencia y que evocan los episodios de su pasión. La parroquia del Salvador y Santa Mónica conserva una columna romana que según la tradición pertenecía a la posada en la que San Vicente y San Valero pasaron la última noche antes de entrar en la ciudad. La cárcel de San Vicente, en la que falleció. La iglesia de San Vicente Mártir, donde se hallaba el muladar al cual fue arrojado su cadáver y San Vicente de la Roqueta, donde fue enterrado, son otros de los lugares martiriales del santo. Tras fallecer, su cuerpo fue expuesto para alimentar a las fieras y posteriormente atado a una piedra de molino y arrojado al mar. Su cuerpo apareció en la actual playa de Cullera, donde también se levantó la ermita en su recuerdo que hoy está dedicada a San Lorenzo. San Vicente Mártir, tras su canonización, se erigió como el único santo natural de Hispania, cuya festividad fue agregada a la liturgia católica universal. En la Catedral de Valencia se venera, desde 1970, la reliquia del brazo izquierdo del santo. La memoria de San Vicente sigue viva. Su martirio no solo dejó huella en Valencia. Su devoción se extendió rápidamente por todo el imperio, en lugares donde aún hoy se le recuerda. Poco después de su muerte fue considerado el gran mártir de Occidente. Actualmente existen numerosas poblaciones que toman su nombre en toda España, así como parroquias dedicadas a él en toda la geografía del país, también en Francia, Italia, Suiza, Croacia o en Portugal, donde es patrón de Lisboa. El 22 de enero, en muchísimas partes del mundo, se recuerda y se celebra a nuestro santo. El santo padre, en la audiencia de este mismo miércoles, hizo una llamada especial a rezar por los habitantes de las islas de Tonga, que fueron golpeados el pasado 15 de enero por la erupción de un volcán submarino. El papa manifestó su cercanía espiritual en este momento de dificultad y animó a todos los cristianos a elevar sus oraciones por las personas afectadas. En Tonga, un pequeño reino de 170 islas en el Pacífico, la situación es devastadora. Los mayores daños se han registrado en las islas exteriores, entre ellas la isla de Mango, donde las informaciones apuntan que su única localidad ha quedado arrasada por completo. En otras islas, la mayor parte de los edificios han quedado destruidos por el tsunami generado tras la erupción volcánica. Mi pensamiento va a la población de la isla de Tonga, que en los días pasados ha sido golpeada por un volcán submarino que ha causado muchos daños materiales. Estoy espiritualmente cerca de todas las personas que son afectadas y pido alivio para sus sufrimientos. Invito a todos que se unan a mí en esta oración por estos hermanos y hermanas. Nuestra ayuda y también solidaridad con los habitantes de Tonga y, por supuesto, nuestra oración y nuestro cariño para todos los habitantes de Moncada que han sufrido esta pérdida tan tremenda. Pensamos en ellos. Y, por supuesto, que tengan una buena celebración de este día de nuestro patrón San Vicente Martín. Nos despedimos ya, dando las gracias, como siempre, a todo el equipo que trabaja para hacer posible este programa, a Estela Alcala y a los que tengo conmigo, Samuel Martos. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Y Marta Almela, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Les esperamos la próxima semana en Nueva Cita con Encuentros. Gracias y que tengan buen fin de semana.